Por invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, gobernador de la Ciudad de La Paz, César Cocarico, y el embajador boliviano, Jorge Ledesma, llegaron a Tacna para impulsar la aprobación de adendas al Protocolo de 1992, firmado entre Perú y Bolivia. Vamos a aprovechar este importante espacio para explicar los alcances del Protocolo Complementario de Hilo, que está en su etapa o su fase final, por cuanto se encuentra precisamente en la Comisión de Relaciones Exteriores. El gobernador de la Ciudad de La Paz recalcó el compromiso de Bolivia para promover las inversiones y convertir el puerto de Hilo en la base logística de su comercio internacional. La autoridad altiplánica señaló que con la construcción de un puerto frente a las costas de Tacna, la oferta portuaria sería ventajosa en comparación con Hilo, dada la cercanía para el traslado de su mercancía. La Paz-Bolivia está trabajando intensamente en la construcción del camino La Paz-Tacna-Hilo para hacer en el corto tiempo posible este cocedor binacional. Cocarico señaló que existe la necesidad de generar mayor diálogo para concretar la integración entre Perú y Bolivia, como la culminación de la carretera Tacna-Colpa-La Paz. Dentro de nuestra geopolítica nacional hemos definido que nuestra salida hacia el Océano Pacífico debe ser por Perú, por los puertos peruanos y específicamente por los puertos que están en Tacna. Se estima que en el 2015 Bolivia culmina el asfaltado de los 130 kilómetros que restan para llegar hasta la frontera con Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!